¡Suscríbete al canal! A mí no me importa de dónde vienes, ni me importa lo que tú eres Solo sé que desde que te vi me enamoré de ti Tú no sabes lo que yo siento, ni conoces mis pensamientos Solo sé que la vida debe dar siempre junto a ti No analices nunca mi pobre vida, ya he tenido la fe perdida Por tu amor que me hizo revivir, esta ansiedad de amar No me importa lo que tú eres, ni me importa de dónde vienes Si la vida debe dar junto a ti, siempre junto a ti ¡Suscríbete al canal! No analices nunca mi pobre vida, ya he tenido la fe perdida Por tu amor que me hizo revivir, esta ansiedad de amar No me importa lo que tú eres, ni me importa de dónde vienes Si la vida debe dar junto a ti, siempre junto a ti ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina